por supuesto pero la mona cambió un poco todas las relaciones yo creo que son para mí y después ha abierto mucho camino para la parte de giovanni de todas las cosas de tabla de mucha gente de áfrica después se ha ido añadiendo con la de muchos instrumentos de la batería de la batería mis referentes son siempre camarón, pago de luciar, el calabón rubén d'antar lo que me gusta desde chico son Ramón Bordina, Piraña, Antonio Marmona y después todos los demás compañeros que son muchos que trabajan con todos pero mis referentes son particularmente ellos mi padre es el que me ha enseñado todo esto que siempre ha bailado, ha bailado flamenco y yo siempre gracias a Dios por lo de mamar un poco la casa Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.